Y vamos a arrancar, vamos a arrancar, hoy es miércoles, y es miércoles, es un buen día, porque está Epic Men y Barra con Ciro Gómez Leva, y bueno, la verdad es que son épicos sus calladones de hocicos, miércoles de calladón de hocico, y hoy Epic Men y Barra habla sobre la famosa lona, vamos a hablar también sobre ese tema, que el día de ayer presentaron, ¿no? ¿Se acuerdan de esta lona? A ver, voy a ponerla, ¿no? Donde aparecen, este, bueno, diputados, pero también aparecen personajes como Claudio X. González, como Geno Derbez, como varios chayoteros, ministros de la corte, magistrados y hasta consejeros electorales, y Epic Men y Barra finalmente dijo que esto es increíble como ahora un Claudio X. González se ha perseguido político, el colmo del cinismo, vamos a escucharlo. Pero has oído alguna vez, has escuchado alguna vez algo que digan, oye, el gobierno hizo bien esta cosa. Quizás se dé oír, pero paréntesis, eso lo veremos al rato. Ya veremos, pero si acaban de salir diciendo, con este muro de fotos, que son perseguidos políticos, que son víctimas de una tiranía, porque más o menos ese es el discurso. Aquí hay una tiranía, hay un tirano en Palacio, y nosotros somos perseguidos. Es un poco fárcico todo esto. Te decía que si no fuera ofensivo... Es político, es propagandístico. Es teatral. Pero propagandístico también hay contención. Si fuera teatral sería fárcico. Sí. Si no fuera ofensivo, sería patético. Lo que acaban de hacer estos personajes es una ofensa a quienes han sufrido persecución en este país. De veras. Ubicar a un señor como Claudio X. González como víctima es el colmo del descaro y del cinismo. A eso me refiero. O sea, una cosa es que tú hagas propaganda y te enfrentes a un adversario político. Que es lo que hicieron ellos el... No. Lo que hicieron ellos el lunes. Ellos hicieron, insisto, un gesto de teatralidad desproporcionado. Desproporcionado. Que traiciona la realidad. Y que ofende. Es indignante. De eso hablo yo en el artículo. Y la semana pasada hablé de polarizar en otro sentido. Bienvenida a la polarización. Porque hablo de la necesidad del vendaval de ideas. Que se necesita en este país y de decirle a las cosas por su nombre. De enfrentar las posiciones del otro con verdades, con razones, con argumentos, con ideas. Y yo eso no lo veo en la oposición en México. Veo una consigna. Paremos a López Obrador. Pero es interesante, ¿no? Cómo, efectivamente, cómo es posible que Claudio González se diga persecución política, perseguido político. Pero a mí me sorprende. Fíjense, ayer, después de que salió esta lona gigantesca, a ver, ponla ahí. ¿No? El único que salió a decir, güey, ¿qué estoy haciendo ahí? A pesar de que es evidente su afinidad con el prianismo, pero de todos modos, ¿no? No es lo mismo ser prianista, así, defenderlo a que te pongan en una lona. Fue Chumel Torres, ¿no? Fue el que más se enojó. Oigan, sáquenme de esa lona. Fue criticado porque, oye, pero si estás con ellos, pues sí. Dice, pues sí, pero no quiero salir. Ahora, ponla otra vez. La que, él se molestó, Chumel Torres. La que sí también comentó, yo no di autorización para mi imagen. Eso fue lo que dijo, ¿eh? Yo no di autorización para mi imagen, fue Carmen Aristegui. Pero nunca se dijo indignada o estaba enojada. Chumel, pues hizo show, se enojó, etcétera. Carmen, no. Ahora, todos los demás chayoteros no dijeron absolutamente nada. ¿No? Esto es gente como Beltrán del Río, Leo Zuckerman, Ciro Gómez Leva. Están hablando de la lona. Él sale en la lona. No dijo nada. Nunca, oye, ¿por qué me ponen ahí? Nada. Azucena Oresti, Loren de Mola. También por ahí está este, el Arturo Islas. Eugenio Derbez. No dijeron absolutamente nada. Pero lo que más me sorprende, son estos dos personajes. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y bueno, varios consejeros electorales más, que también se ven ahí. ¿Por qué? No sé si se acuerdan, que hace como una semana, el INE sacó una orden para que Morena borrara todas las muestras de que dicen que son traidores a la patria. ¿Se acuerdan? En tres horas tienen que borrar toda la propaganda de traidores a la patria. Morena. Y después también incluso se fueron contra algunos ciudadanos para que borraran publicaciones del Facebook. Se lo ordenó al Face. Y entonces sale esta lona, en donde el PRIAN usa su foto, su cargo, para hacer propaganda electoral. Lencho, Ciro, consejeros electorales, magistrados electorales. Y no dicen nada. Otra vez lo pongo. A ver, esta es la lona oficial. Y aquí están los logos de los partidos políticos. No dicen nada. A pesar de que están utilizando los partidos políticos su foto y su nombre. Haciendo propaganda electoral con el Consejo Electoral. No dicen nada. Ni los magistrados electorales. Ni los ministros, por cierto. Así que sí, aquí vale la pena señalar que únicamente Chumel dijo algo. Y la verdad es que, pues sí, se le reconoce. Güey, no me pongas ahí. Está bien. Pero creo que es el menos implicado. Pero estos personajes que tienen responsabilidad legal no dicen nada. ¿No? Ahora sí, con su silencio, pues avalando que aparezcan ahí. ¿O no? Y Carmen Aristegui nada más dijo, bueno, no me pidieron permiso, pero bueno, pues ya qué. Bueno, pues sí. Para la próxima me pides permiso y ya te lo doy. Pero bueno, nada más. Hace unos años, Carmen Aristegui apareció en un spot de Movimiento Ciudadano. ¿No? Igual. De persecución política. Más o menos lo mismo. En aquel momento, wow, Carmen Aristegui hizo todo un show, un circo, un teatro demandando que bajaran el spot, que no, man. ¿Cómo era posible que utilizaran la imagen de Aristegui para ese tipo de... Hizo todo un show. Todo un espectáculo mediático. Un escándalo nacional. ¿Cómo van a ser la imagen de Carmen Aristegui? Los partidos políticos. Ahora veo. Ah, bueno, pues sí. Pues oye, no, no me pidieron permiso, pero pues bueno, ya qué. Entonces de otra manera también habla. No dijo nada más, eh. No, no dijo nada más. Repito, lo único que se indignó fue Chumel. Lo único que se encabronó fue Chumel. Que dijo, no mames, bájenme de ahí, yo no tengo nada que ver con partidos, fue Chumel. Sí, por irónico que parezca, fue el único que hizo lo correcto. Sobre este tema. ¿No? Fue Chumel. Bueno. Antes que le acordamos que se suscriban, denle like. Vámonos rápidamente a otro tema. Este. Fíjense que dos personajes, y aquí voy a tener que pensar algunos callos, pero no puedo dejar de mencionarlo. Se han empezado a parecer mucho y honestamente han empezado a revelar un montón de soberbia infinita. Y también ya empezaron a sacar las garras. Porque ahorita ya también se empezó, ahora sí, a encender mucho la cuestión presidencial. Y bueno, en Morena. Y vamos a hablar primero de Monreal. Claro, el enemigo número uno. Que hace unos días dijo lo siguiente. AMLO debe escoger a un candidato presidencial para enfrentarse conmigo. O sea, que él es la final. ¿No? Que tiene que escoger el presidente a Shemaon, a Ebrard y a Dan Augusto. Como semifinalistas, ¿no? Que es la semifinal. Y entonces con Monreal. Se juega la final. Es una completa tontería. Pero bueno, lo cierto es que es una forma de pensar, ¿no? Ahora, ustedes creerán que... Pero ustedes creerán que esto solo es de Monreal. Pues no. Ayer dijo lo siguiente, Fernández Noroña. Sin mí no ganan. Dice Fernández Noroña de Morena. Yo traigo a la base. ¡Ja, ja, 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 ja! No pues. Es interesante. Porque me acuerdo cuando Noroña defendió a Ricardo Monreal. ¿Se acuerdan por el tema del Río Virgen cuando fue el día de diciembre? Estalló el escándalo, la gran traición. Noroña se le va a defenderlo. Entonces ahora empiezan a repetir lo mismo. Un poco. Monreal. Todo llega al otro extremo. Señala Monreal. De que si no lo ponen como candidato, literal, dice que se va a ir a la oposición y se va a llevar 10 puntos de Morena al PRIAN. Vamos a escucharlo. Basta con uno de los que ustedes entrevistaron. Yo no veo más que a tres sin desdoro y sin tratar de hablar mal de nadie. Pero veo con mayor presencia y fuerza a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, a Marcelo Ebrard y un servidor a Lago en Boca Propia es Vituperio. Pero yo lo he expresado y no me cuesta trabajo reiterarlo y ratificarlo. Pero al final, si nosotros tres, o el propio Adán Augusto que lo acaban de destapar en Tabasco, si los cuatro no nos ponemos de acuerdo, uno de ellos, uno de ellos, el que se salga con el 10%, ya no le pidas más, con el 10% de intención de voto que arrastre afuera, pone en riesgo. Perdemos, o podemos perder. ¿Cómo viene esa? Esa gran, gran, gran amenaza. Claro, falta que lo cumpla. Yo no voy a estar honestamente que 10% se va a llevar Ricardo Monreal. Pero bueno, es la amenaza. O me pones o me llevo 10%. ¿Por qué va a ser esto? ¿Va a ser esto Claudia Sheinbaum? No. ¿Va a ser Marcelo Ebrard? Honestamente no lo veo. El único que está amenazando, así, es este... Bueno, Adán Augusto menos. Es Ricardo Monreal. Pero vean cómo se parecen. Claro, están desesperados estos personajes. Porque sencillamente, seamos honestos, la sucesión se ha reducido a dos contenientes. Y bueno, vamos a ponerle un pilón que será Adán Augusto. Pero es Ebrard y Sheinbaum. López Obrador la ha venido reduciendo y también las encuestas. No hay un personaje por ahí que haya surgido y de repente esté compitiendo y veamos... A ver, a ver, vean. Oye, ¿vieron? Está creciendo un chorro. Perdónenme la vida. Yo sé que hay mucha gente que apoya a Noroña. Pero aún así, Noroña está abajo de Ebrard y de Sheinbaum. Muy poquitos apoyan a Monreal, pero algunos también lo apoyan. Pues perdónenme la vida, Monreal siempre ha estado en el último lugar. Y no veo ni remotamente que vaya a salir de ahí. Y bueno, Adán Augusto sería ahora sí la ficha desconocida. Bueno, entre más gente lo conozca, podrían simpatizar más con él. Esa es una realidad. Sí, pues alguien desconocido. El problema es que Adán Augusto no está haciendo nada. Ya lo hemos comentado, para hacerse conocido. No tiene tiempo. Hoy, por ejemplo, le estaban pidiendo que diera declaraciones. No quiso declarar absolutamente nada. Y bueno, la verdad es que así no se puede. Como que Adán Augusto se está autodescartando. Y está bien, honestamente. Que no esté metido tanto en la grilla, mejor que esté metido en la chamba. Pues alguien tiene que gobernar. Y bueno, es obrador. Y también con gente que no estén ya metidos en esto. Entonces está bien. Honestamente, yo no lo veo mal. Yo lo veo bien, correcto. Que Adán esté... Ahí dedicado a la chamba de la Secretaría de Gobernación. Y vienen las cosas todavía más complicadas. Entonces vemos a Noroña y a Monreal en modo desesperación total. Así lo veo. Están desesperados. Por dos cosas. Uno. No los tome en cuenta López Obrador como verdaderos contendientes. Es muy importante. Y dos. Ellos tampoco registran en las encuestas. No registran. O no registran lo suficiente. Noroña y efectivamente. Yo cuando lo he visto en vivo. Y sí. Jala gente. Es cierto. Pero no. Porque jales gente. Por ejemplo. Una. En el Zócalo. En un meeting. Significa que. Muchos. Van a votar por ti. Ebrard. Jala. Un montón de gente. Lo vimos la voz en Hidalgo. La voz pasada en Hidalgo. Pero un montón. Me sorprendió honestamente. Marcelo Ebrard. Y no está en plan de campaña todavía. Y Sheinbaum. Más o menos. Honestamente. Sheinbaum. Sí la veo. O este. Que no jala tanto. Pero bueno. Al final. Creo que también está. Un poco. Pues. Cerrada. Por así decirlo. Por ser jefa de gobierno. Pero de todos modos. Es interesante. Interesante. Bueno. Antes. Si le recordamos. Que se suscriban. Denle like. Bueno. Vámonos. Otro tema. Fíjense que. El día de ayer. Cumplió. Cumplió. Laida Sanzores. ¿Se acuerdan? Que ayer les comentábamos. De que. Bueno. Con elito. Se iba a revelar un audio. E incluso. En su programa. El jaguar. Se reveló un audio. Y. Bueno. Nosotros. Nosotros lo pasamos. ¿Verdad? En el chapucero en vivo. Lo pueden ver. En el chapucero en vivo. El jaguar. También lo pueden ver. En las redes de. 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 Este. Las pueden ver. En las redes de. De. Campeche. Del gobierno de Campeche. Pero tú. Quiero ver. De todos modos. ¿No? ¿Fue antes? A ver. Estoy buscando aquí. El audio de Alito. Es esa. Ahí está. Ahí está. Entonces. Vamos a ver. Escuchar. El audio. De Alito. Estoy buscando. Aquí. Porque reveló ayer. Y está hablando. Con un asesor extranjero. Antonio Solá. Está hablando. De un asesor extranjero. Para que tenga. Antonio Solá. Que fue el creador. De la infame frase. AMLO. Es un peligro para México. Vamos a escucharlo. Tenemos por allá. El audio. Ay sí. A ver. Entonces. Este. ¿Qué otra? ¿Qué otro tema? ¿Qué otra cosa te dije? ¿Qué otro tema tienes ahí? Solá. Ya tenés. La mitad. ¿Cuánto le pasa? Órale. 2.5 en dólares. Hijo de su mamá. No puede ser. En una sale el otro. El otro embarque. ¿Otro? 2.5 en transferencia. ¿Cuánto le pagaban a Solá? Jamás. Lo de Solá ya. Ok. Luego vas a resolver. Campeche. Que hace falta cuatro. Tú le das dos. Y dos. Y quién sería Campeche. El chasis. El pago. 2.5. Y ya. Entonces. De esto me hablo yo con Pablo. Eso es usted. Ay. Pues imagínese. Son cantidades extraordinarias. En dólares. Estos audios que te hacen llegar. Y seguramente. Gente es de su propio equipo. Porque quién más puede tener eso. Pero te está hablando. De esta inmundicia. Que se tuvo durante las elecciones. Y que lo negaban. Yo siempre dije. No. Es que a Solá le pagan en dólares. Pero este es un pago. Al rato le daban otro pago. Y yo creo que mensual. Entonces. Para hacer daño. Para hacer campañas. De desprestigio. No juego limpio. Y entonces. Claro que no quiere la reforma electoral. Porque yo creo que eso. Tendría que ser severamente. Sancionado. Y no. Entonces. Otra vez. Vamos a hacer la cuenta. A quién está hablando. De quién está hablando. De Antonio Solá. De un pago. En millones. De dólares. ¿No? Y es. A ver. Otra vez. Ponlo. A ver. Vamos a escucharlo. Y vamos a empezar a contar. ¿Qué otra cosa te dije? ¿Qué otro tema tienes ahí? Solá. Ya tienes. La mitad. ¿Cuánto le basta? Órale. 2.5 millones de dólares puestos en Panamá. O sea. Wow. Es una lana. Hijo de su madre. Es Panamá. Porque Panamá no es que viva allá en Antonio Solá. Seguramente Antonio Solá vive en Miami. Donde viven todos los extranjeros. Asesores. De ese tipo de cosas. Ahí viven en Miami. Pero bueno. Panamá es un. Acuérdense. Paraíso fiscal. Mamá. No puede ser. El lunes sale el otro embarque. ¿Otro? 2.5 en transparencia. O sea que le pagaron la mitad. 2.5 millones de dólares. Y el lunes otro embarque. Entre comillas. Otro 2.5 millones de dólares. Wow. Es que es una lanaísima. Pagaban a Solá. Damas. Lo de Solá ya. Ok. Luego vas a resolver Campeche. Te hacen falta cuatro. Hacen falta cuatro. Millones de pesos más. ¿No? O sea ya le pagaron algo a Lamas. Hay que ver quién es Lamas. Honestamente. Entonces falta por pagarle cuatro millones. Y dice. Le das dos. Y la doy dos. Y la doy dos. ¿Y quién sería Campeche? Le das dos él. Y después le está pegando Pedro. Quizá que sea Pedro. Con otros cuatro para los seis. O sea el pago total es seis. Entonces le das dos. Y Pedro más cuatro. Igual a seis. Millones de pesos. ¿Seis? No millones de pesos. No millones de dólares. Pero bueno. ¿Quién sabe? ¿De pago? ¿2.5? Dice. No sé qué. ¿2.5? O sea. Y esto son en campañas. Ahorita. Siendo dirigente nacional. No es como gobernador Campeche. Presidente de México fue para hacer. Todas estas campañas. Sucia. Cuando ustedes ven los bots. Yo los paso. Pues esto es. De esto se trata. Cuando ustedes ven los montajes. De esto se trata. Antonio Soledad como asesor. Extranjero. Español. Pues yo no voy tantito. Que tenga una nómina. De chayoteros. Haga grupos de whatsapp. Y después. ¿Saben qué? Hoy vamos a sacar. Lo del hijo de López Obrador. Que está fumando. Porro. Acuérdense que fue el chisme de ayer. Hoy vamos a sacarlo. Ok. Ah sí. Perfecto. Y él. Pues paga. 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 Con este dinero. ¿No? Él crea. Y bueno. También opera. Por así decirlo. No les paga tanto dinero. Claro. Pero suficiente. O sea. Es una lana. Una gigantesca lana. Y bueno. Sale esto. Destapan el escándalo. A mí me sorprende. De todos modos. A pesar de esto. Que siga tan vigente. Antonio Soledad. Si es. Bueno. Aparte. Los asesores extranjeros. Los españoles. Los venezolanos. ¿No? O sea. Son los estadounidenses. Como los. Pues. También es un poco. Un poco malinchismo. ¿No? Yo creo que aquí en México. También debe haber. Buenos asesores de guerra. Sucia. Pero. Prefieren siempre trajerse al español. ¿No? Este. Siempre. Es lo que les gusta. Y no les ha funcionado. J.J. Rendón. Acuérdense que se trajo a mí. Este. Etcétera. O sea. Y no les funciona. No les funciona. Porque también la gente ya sabe. Ese tipo de estrategias. Ya está harta de la guerra sucia. Ya es muy. 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 Inefectiva. Esa es la realidad. Pero si. Destapan esta cloaca. Y le dan más fuerte alito. Y vemos. Se está cerrando la pinza. Lo están acorralando. Lo están acorralando. Es inminente. Una orden de aprehensión. Y ahora vamos a ver qué va a pasar. Porque bueno. Pues. A diferencia de Ricardo Anaya. O el de eso Fernández. Que bueno. Pues al final no eran nada. Pueden. Oye. Es un problema. Si huye alito. Pues va a tener que dejar el PRI nacional. Y entonces va a entrar una sustituta. Supongo yo. ¿No? ¿Quién podría ser? Pues no sé quién sea ahorita la secretaria. Porque antes era Carolina Villano. ¿No? Pero ahorita ella está. En. Como candidata. Del PRI en Hidalgo. Pero bueno. No sé. La verdad es que. Sí. Se va a descabezar el PRI. Persecución política. Van a decir los perianistas. Pues qué persecución política. ¿No estamos escuchando? Esto. Fabricación de delitos. ¿Cómo? Pero si ayer vimos cómo por ejemplo se compró mansiones. Playas. Terrenos. A centavos la hectárea. O sea. El delito está demostrado. Y lo que tiene Laida. Y es lo que me cae muy bien. Es que tiene la voluntad. La voluntad para llevarlos. A la cárcel. O cuando menos que haya justicia. Y esto cuenta mucho. Porque aquí en México. Hay muchos políticos mexicanos. Que seamos honestos. No tienen la voluntad. Empezando por el propio López Obrador. Sí. Es la verdad. Él no tiene la voluntad para llevarlos a la cárcel. Él prefiere siempre buscar reparación. Bueno. Que realicen el dinero. Ok. Pero. La verdad es que. Si uno comete un crimen. Si yo robo dinero en un banco. Entonces. ¿Qué? Regreso el dinero que me robé. Y ya puedo salir libre. Pues no. El crimen. El delito se cometió. O no. Entonces. Eso. Eso nunca me ha gustado. Honestamente. López Obrador. Ha sido. En gran déficit. Que no. Pueda. Haber metido. A un expresidente. En la cárcel. Y la verdad es que. Seamos honestos. No lo van a meter. Ya pasaron tres años. No va a suceder ahorita. Esa es una gran tacha. Veo. Veo. Acaso Bolivia. Bolivia un golpe de estado. Fue. Se. 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 Regresionó el golpe. Y después de unos. Dos. Tres meses. Metieron. A la golpista. A la cárcel. Porque aquí no puede suceder eso. Esa es realmente también. Un. Una falla. En este combate a la impunidad. Pero bueno. Ya. Laida. Sin embargo. Ella si tiene. No sed de venganza. Sed de justicia. Y de combate a la impunidad. Y entonces la verdad es que. Vemos que está tomando los pasos. Buscando. Aparte. Lo que dice Laida. No es nuevo. Bueno. Este audio si. Pero. Las mansiones de Alito. No son nuevas. Ya tienen rato que están ahí. Lo de la playa también. O sea. Y está tomando pasos. Y bueno. Pues ya se están constituyendo delitos. Seguramente. Están viendo las evidencias. Para que sean suficientes. Para una orden de aprehensión. Porque pues no. El chiste es que no ganan paros. Entonces vamos a ver. Cómo termina. Cómo termina.